Los murales ubicados en la sala de Pasos Perdidos fueron realizados entre 1940 y 1941, poco antes de ser inaugurado el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el muro central se encuentra la obra titulada Las Riquezas Nacionales, en cuya parte inferior se puede observar una inscripción en latín que Orozco tomó de un poema de Cicerón, que quiere decir, siervos somos de la ley suprema para poder ser libres. Y sobre estas líneas se levanta el primero de los cuatro murales de Orozco, que son el vehículo del autor para transmitir varias lecciones a los visitantes de este recinto. En este muro, mediante un corte geológico, se observan las entrañas de la tierra, donde se encuentran los símbolos representativos de los metales preciosos. El oro, representado por un lagarto que devora a un esqueleto. La plata, materializada en una daga o pluma en forma de mujer. El cobre, convertido en la armadura de un hombre que ya se boca abajo. El acero, compuesto por engranes y otros fragmentos de maquinaria. Y el petróleo, representado por una máscara de fuego de azules pupilas de cuyos colmillos emana el preciado líquido. Al centro, en la parte más alta del fresco, aparece sobre la corteza terrestre un lienzo que representa la bandera nacional mexicana y, entrelazada con él, un fiero jaguar con garras de águila defiende aquellas riquezas. Con la raíz que se alcanza a apreciar en la parte posterior del jaguar, Orozco establece la diferencia entre el suelo y el subsuelo. El mural titulado, el movimiento social del trabajo, ubicado sobre la escalera y en medio del acceso al salón del tribunal pleno, es una vigorosa composición plástica en la que predominan unas traves rojas hechas de hierro, pertenecientes a una construcción inconclusa y unidas en ángulos rectos para formar un marco de entrada al futuro. A través de esos ángulos se puede percibir la violenta destrucción del antiguo orden y el caos que sigue a la nueva edificación, proceso que continúa al infinito. Entre la nebulosidad del tiempo se percibe desvanecida una figura de aspecto simiesco que podría corresponder a un trabajador en la angustia cotidiana por la supervivencia de su familia. De entre el conjunto destaca una bandera roja que simboliza la lucha de los obreros. Aparece, asimismo, una mano la cual empuña un zapapico que se levanta para exigir justicia y hacer valer los derechos del proletariado. El resto de las figuras de trabajadores, unas completas y otras fragmentariamente esbozadas, complementan un impactante conjunto plástico, que nos muestra que las inquietudes desarrolladas por el hombre a partir de su trabajo lo hacen diferente del resto de los seres. El mural La Justicia está dividido en dos secciones, la justicia metafísica sobre el lado sur y la justicia de los hombres sobre el lado norte. En el tablero La Justicia de los Hombres, del lado izquierdo, que corresponde al ala norte, se aprecia sobre la puerta una media figura humana que en forma de arco blande un hacha enorme, con la cual va a asestar un fuerte golpe sobre un grupo de sombríos personajes. Al otro lado de la puerta referida, aparece un rayo fulminante o lengua de fuego, disparado desde lo alto y que atraviesa el cuerpo de otro personaje de las mismas características que los anteriores, el cual mantiene atado en el suelo a un hombre, mientras que sus compañeros, en franca huida, se vuelven sorprendidos al contemplar la descarga justiciera. El tablero del ala sur, La Justicia Metafísica, reproduce la misma composición en cuanto al manejo y distribución de los dos tipos de justicia, pero con algunas variantes. La figura justiciera también se arquea sobre la puerta y lleva una antorcha con la que va a golpear a dos individuos. Ambos se encuentran bajo la incógnita del antifaz, aunque uno de ellos, como una ironía, porta un gorro frigio, símbolo de la libertad y de la república. Estos hombres abusan de la víctima que yace a sus pies. En el extremo opuesto del lienzo, la descarga fulminante del rayo de fuego, Justicia Metafísica, crea desconcierto entre un grupo de enmascarados, entre los que se encuentra la justicia, ataviada con una túnica azulada y que sostiene apenas su balanza. Sobre dicho desorden, se yergue un monumento dedicado también a la justicia, pero en una posición de reposo, muestra de indiferencia y dejadez. El fondo se compone de algunas columnas y elementos de arquitectura clásica, lo que destaca el hecho de que la acción puede corresponder, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, al levantamiento de monumentos dedicados a falsas concepciones de la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!